Controlaré en mi alma y en mi mente este sentimiento Y este cruel tormento que llevo aquí tan dentro Y todo día que pasa me atormenta sin piedad Por ese amor que tanto he querido y que la sigo queriendo Y aunque pasen muchos años yo la adoro mucho más Ha dejado un dolor muy profundo aquí en mi alma Que no se quita con nada y no se puede curar Solamente se me sana cuando a mi lado está Pero dicen que la ausencia es causa del olvido Yo mucho lo he intentado y olvidarte no he podido Pero dicen que la ausencia es causa del olvido Yo mucho lo he intentado y olvidarte no he podido Pero si me ven llorando y demasiado atormentado Dígame quién en la vida por amor no haya llorado Pero si me ven llorando y demasiado atormentado Dígame quién en la vida por amor no haya llorado El día cuando nos despedimos Te hace un gran vacío Aquí en mi corazón fue mi desesperación Pero es por quererte tanto Y si me tienes un poquito de cariño No me hagas más penar No dudes en regresar Ven mi amor no tardes tanto Pero si me ven sufriendo es por mi sinceridad El cariño que te tengo es un amor de verdad Pero si me ven sufriendo es por mi sinceridad Que el cariño que te tengo es un amor de verdad Pero si no vuelves pronto no tendré felicidad Sin ti para mí va a ser muy triste esta navidad Pero si me ven llorando y demasiado atormentado Dígame quién en la vida por amor no haya llorado Dígame quién en la vida nunca se ha enamorado